Ay, ya no quiero ¿Cómo estás? ¿De qué? ¿Los pies o la cabeza? La cabeza Platícanos por qué lloras Hola, ¿qué tal amigos? Para los que no me conocen, yo soy Mocha El día de hoy van a estarme acompañando a una travesía Vamos a estar viviendo una nueva aventura Y se preguntarán, no sé qué es tan enchamarrada Miren, traigo una sudadera, el polo Me falta una playera Se preguntarán, ¿por qué estás tan abrigada? Pues es porque vamos a intentar Aclaro, intentar subir a el nevado de Toluca En una ruta de bicicleta Vamos a estar haciendo una ruta de ciclismo Vamos a estar intentando llegar hasta la cima Donde están las lagunas Y pues espero que sí se logre Espero que sí se logre Así es como estoy empezando el reto del día de hoy Y pues acompáñenme a vivir este grandioso reto ¡Gracias! 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 Y bueno amigos, quiero comentarles un poquito sobre los costos El costo de estacionamiento por vehículo es de 50 pesos Y el costo para subir hacia las lagunas es de 50 pesos por persona Y tienes que adquirir tu brazalete en el primer refugio ¡Gracias! ¡Gracias! de aquí, del Comité de Ciudad, le damos las gracias a los compañeros, a los compañeros y a los ciudadanos, gracias por el apoyo de los años de la sesión y gracias. Hola, Katy. Hola. A ver, gracias. Vamos a tener una persona que se sienta con esta noche. Sí, tal vez en la moto. Gracias. Ay, Bartelmo. Gracias, chicos. Gracias, buenos días. Nos vamos a dejar con la bicicleta para empezar un poco pequeño. Me voy a caer. Bueno, amigos, ahora sí ya nos encontramos aquí en el Parque de los Venados. Ya vamos a empezar a... Ya están haciendo el conteo para subir. Vamos, vengan, acompáñenme. Ahorita nos van a dar algunas instrucciones de todo lo que tenemos que saber. Ya nos están dando las instrucciones de todo lo que debemos hacer, de las precauciones que debemos de tener. para esta ruta ahorita nos están diciendo que vamos la... que vayamos con la subida caminando para no desgastarnos, no cansarnos. Cinco, cuatro, tres, dos, uno, cinco, diez, 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 dos, diez, seis, ah si está más a gusto que agusticidad que la de la izquierda no la muevas ahí viene otra vez la subida lo que sí es que la subida sí está un poquito pesada bueno amigos ahora sí ya venimos ya yo no he tomado la cuenta de cuánto llevamos pero sí llevamos un buen tramito estoy bien si me ayudan ya no quiero se quedó grabado todo déjeme atrote ya no vuelvo a hacer eso ahora sí que le estaba platicando así que llevamos un buen tramito me caí pero no me pasó nada todo bien ay miren una bajada ay miren aquí ya está un poquito ya mejor ya es un poquito más recto ¿cuáles nubes? no sé espérate me dicen ya viste y yo no veo nada ¿qué? ¿eh? no sé creo que a las 9 y él ni en cuenta que me cae vámonos de bajada venga vamos a seguir ahorita yo siento que está más fácil porque ya es de bajada porque está un poquito cansado la subida pero a pesar de todo vamos a intentar lograr este reto ahí viene Katy hola Katy Katy espérate Katy ya se fue Katy yo creo que yo quería entrevistarla yo quería platicarla yo quería preguntarle ahora vamos a intentar alcanzarla vamos a intentar alcanzarla ahora para donde es a pesar de todos los goritos de bajada ya está cansadito ¿verdad? sí quiero grabar sí, sí quiero grabar ya va espérense, espérense uy, uy una piedra ahorita me los voy a traer de aquí para que vayan viendo y vayamos para quitarnos ah también traigo un grito 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 vamos bien vamos bien ahorita dentro de lo que cae vamos bien espérense me paro no, espérense ahí ya ahí ya me ven bien ok vamos a alcanzar a Katy porque va bien lejos voy a caer espero y no caerme ni va a caer ya no voy a ir levecito tranquilita voy y oye, ya estamos dentro del bosquecito está cansadito pero yo tengo fe ay voy tengo fe en que se va a lograr vénase otra vez vamos vamos a ir despacito para no caernos y otra vez a subir mira lo voy a bajar tantito para descansarle au what estás cansada? yo tengo las orejas bien frías es que vean está todo bien nublado no se ve nada absolutamente nada literalmente estamos en las nubes miren aquí está Katy tomando de miguelito ahorita espérame 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 a ver son las 9.15 y llegamos a las 8 ya llevamos una hora con 15 minutos más o menos pongan aquí una hora sí sí llegamos a las 8 de lo que nos dieron instrucciones y demás yo creo que sí ya es una hora wow esas son las rutas que luego utilizan los que vienen a hacer el deporte miren por acá se bajan bien bien chido miren no 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 estás bien segura no 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 si se puede hay que ser positivas la mía también la mía también bueno pues ahorita les grabo alguna otra cosa interesante que nos encontremos Bueno, amigos, como ya les mostré en el cartel, ya nos faltan 7.6 kilómetros para llegar hasta las lagunas. Acá viene Katy. Si se puede, Katy. Ya viene una bajada. Ahorita sí nos vamos a aumentar la bajada. Tengo un buen de frío. Se ve que hace calor, pero sí está el aire frío y es un buen de frío. Vamos a empujarla, ayúdenme a empujarla. Ah, ya se adueñaron de mi bici. Y si fuese adueño de mi bici. Pero bueno, entonces ahorita ya que avancemos un poquito más, ya les voy a seguir grabando. Ahorita les voy a dejar un poquito del recorrido de la bici. Y si fuese adueño de mi bici. Y como ya se podrán haber dado cuenta, este video es un poquito más largo a los que les he subido comúnmente. Ya que este video es donde comparto con ustedes toda la belleza y toda la majestuosidad del nevado de Toluca. Y también paso a invitarlos a que me vayan a seguir a mi Instagram. En mi Instagram estoy subiendo contenido diariamente sobre mi día a día y sobre las nuevas aventuras que estaré viviendo. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias! Bueno amigos, ahora sí ya llegamos al primer refugio, ya estamos aquí, aquí está Katy. Ya nos dieron unos chocolates, ¿verdad? Para que nos recuperemos. Nos echaron un ray, pero de todas maneras nos cansamos. ¡Gracias! Es un primordial финán de entregu的時候 a fin. ¿Está misifú bien tapada? Jajaja Y pues ya se logró llegar al primer refugio, ahora todavía falta subir. hasta allá, por acá hay un camino y ya, y ahora justamente está sucediendo el eclipse que iba a pasar el 14 y hasta allá arriba, aquí les voy a dejar unas imágenes del eclipse y ya, y ya, y ya y ya, y ya, y ya, y ya, y ya, y ya, y ya bueno amigos, ahora sí ya vamos un poquito más arriba, ya vamos, oh miren está haciendo un poquito de frío porque como ven ya las nubes estamos más arriba ya está haciendo un poquito de frío, son las 11.28 de la mañana, todavía de la mañana son las 11.28 de la mañana, ya ya, ya tengo la nariz roja de tanto frío ¿No, Katy? Sí, no, no Katy trae gorro, mi sifu es la que viene más abrigada pero ya casi llegamos a ver a las lagunas del sol y la luna ahorita se les muestro a pesar de que hace frío y de que es cansado, yo digo que vale la pena 100% vale la pena venir ya que pues esto no lo ves todos los días, no ves las nubes así todos los días no vives esta experiencia, es una experiencia ideal para venir en familia puedes disfrutar con tu familia y bajando de aquí puedes irte ya a comer, a hacer un picnic disfrutar los momentos que tenemos para convivir con la familia miren esta belleza de paisaje está hermoso déjenme por acá abajo en los comentarios si también les parece hermoso este paisaje un perro un perrito hola hola, ¿cómo estás? se fue vean esta belleza vean qué hermoso se ve bien chido y se vean esta belleza Platícanos por qué lloras Platícanos por qué lloras Katy después de un rato ya más calmada me contó que había llorado ya que le dio mucha emoción que en verdad había podido superar este nuevo reto que era subir hasta la cima, hasta las lagunas del nevado en serio me cuenta que sintió una satisfacción enorme y que se sintió súper contenta Bueno amigos, ahora ya vamos en descenso vamos a la laguna de la luna la del sol está por allá, miren, esa es la del sol ya vamos descendiendo para la de la luna ¿Cómo te sientes, Katy? ¿Cómo te sientes? ¿Bien? ¿Feliz? ¿Contenta? ¿Con ganas de chillar? Ya no, porque ya chilló, dice así que pues ahorita ya vamos a bajar a tomarnos unas fotos ahí en mi Instagram por aquí se los voy a estar dejando ¡Gracias! 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 amigos ya estamos acá abajo acá y está la laguna de la luna ya está por acá ya está por acá la laguna de la luna hoy te vamos a bajar a verlo porque es la primera vez que yo la veo yo no había venido no había tenido la oportunidad de venir pero pues vengan vamos a vamos a verla vamos a ver la laguna de más más de cerca acompáñenme vengan les voy a enseñar la laguna nos pasamos por aquí por estas piedritas miren y por esas piedras con cuidado porque si no nos caemos y miren aquí está la laguna de la luna mire está súper cristalina el agua vean se alcanza a ver hasta el fondo donde están las piedras está hermosa y vean todo lo que hay alrededor este lugar está precioso 100% recomendado que vengan en familia un fin de semana o entre semana cuando tengan tiempo pero vengan no ese día el tiempo para venir a visitar aquí las lagunas como les dije al principio del vídeo es cansado pero vale 100% la pena ya que pues esto no se ve todos los días como está el agua misifu está rica el agua es cansado subir misifu pero te alegras de ver a de haber subido porque no está prohibido nadar lucear estás feliz te gustó haber venido qué les recomiendas a nuestros amigos para que vengan que vengan que se pasen un rato en familia y que se la puse muy bien y miren esta belleza que nos encontramos amigos esta es solo una la del sol está más por allá pero está un poquito más lejos pero vean esta es la de la luna está hermosa y recuerden que aquí también para conservar este lugar tenemos algunas prohibiciones tenemos algunas prohibiciones ya que pues no podemos tirar basura no podemos meternos a nadar ni a bucear y pues pues debemos de evitar dejar desechos de los animalitos que traigamos o del mismo ser humano también pues debemos de evitar tocar las plantas maltratarlas ya que es un área natural sabemos que está esta cáscara de frota es orgánica pero pues tampoco lo hagan porque pues si está tan bonito imagínense se pudra ahí ya se queda toda fea las moscas y ya llegan y pues arruina la imagen de la misma laguna saluda ya tocaste el agua ya tocaste el agua como qué tal cómo está fría está fría muy fría te meterías qué te pareció este lugar bonito bonito estás cansada pero aún así aunque te hayas cansado recomiendas venir porque recomiendas venir porque es una experiencia muy chida muy chida muy épica con mucha adrenalina de que vienes allá abajo bueno allá arriba vienes allá arriba y están las piedritas acá sí y así como que te resbalas es muy recomendado todo venir y si pues si por alguna cosa ya no ya no ya se cansaron o ya no pueden avanzar saber yo su bicicleta o donde vengan ya se cansaron de los pies y vienen caminando pues también están pasando camionetas en las cuales se pueden transportar para acá arriba obviamente ya para acá abajo para subir allá allá arriba allá donde estamos hace un rato y para bajar ya es obviamente a pie porque no pueden pasar las camionetas en las bicicletas y más que por esa ruta y recuerden que si se puede que si se puede subir échenle ganas si vienen échenle ganas todo se puede si lo quieren y si lo tienen en la mente si se va a poder vean cómo lo logramos hasta misifú lo logró vean esas nubes vean cómo se ve ahorita ya que son como las 11 12 ya se empieza a sentir más frío allá arriba por eso es más recomendable venir a eso de las 8 o 9 de la mañana venir subir y allá a las 10 ya están aquí con el solecito acá obviamente hace sol pero ya pues ya ya está la sombra vean cómo se ve como si estuviera quemando está increíble bueno amigos ahora ya vamos a agarrar aquí la ruta el caminito de senderismo para ya poder subir hasta allá arriba y de ahí bajar hacia el refugio que estábamos anteriormente vamos a ver si ya nos bajamos para allá para el parque de los venados en bicicleta o si nos bajamos en una camioneta o así porque pues va de va dependiendo cómo cómo se sienta porque si la subida estuvo un poco pesadita pero si se pudo pero yo creo que de bajada ya es más más práctico ya es mejor siento que aquí está más pesadita la subida pero que está un poquito más leve la bajada de allá hola hola me robé un blog de moca es que soy mala allí se suponía que iba a ser nieve pero no hubo nieve tal vez mañana si ahí ganó probablemente es lo probable es lo probable y ahorita ya vamos a subir porque si está pesadita la la bajada y la subida adiós me cae lo cierto es que miren hace rato con la bici como puede ser que les dijo mis hijos déjenme aquí abajo en los comentarios que les dijo mis hijos y yo quería enseñarles miren hace rato si se grabó cuando me caí por ahí les voy a repetir el clip por ahí les voy a repetir el clip me lastimé aquí no fue mucho ay no se que es feo me lastimé aquí no se que no es un miren aquí que feo échate alcohol y acá y por acá pero pues bueno fue nada grave todo bien todavía se puede así que pues ahora si vamos a la subida voy a dejar un cachito del trailer vamos a subirnos por aquí vénganse súbanse conmigo por aquí bajamos hace ratito pero no les mostré así que pues ahorita les muestro ya que vamos de subida miren subimos 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 miren como se ve hasta allá arriba se ve bien bonito y vean las nubes oh my god estoy bien me voy a caer pero estoy bien miren y vean ahora si ya es todo el trayecto que recorrimos de bajada donde estará grabó un poquito suelta bien como esta corre si se puede corre si se puede corre si se puede no se puede agárrate si es necesario te agarras con las uñas si se puede si se puede corre si se puede no se puede agárrate si es necesario te agarras con las uñas como estas de que de los pies la cabeza la cabeza también aquí al levado de toruca se pueden venir a hacer sus declaraciones de amor miren forman ahí su nombre con las piedras y al otro día llegan y le dices quieres ser mi novia y ya llegas y le enseñas así que y armaste tu y tus piedras allí bien chido y vas a ver que te dice que sí y miren amigos esto es parte de vivir la experiencia te puedes venir a sentar aquí y hasta de resbaladilla sirve a ver ahí está miren seca está calientita ojalá pudieran tocarla si vienen toquela está calientita de afuera pero de adentro miren ya se empieza a hacer frio miren que agusticidad no creen miren que agusto la gente yo si me echaba un sueñito aquí pero tenemos que seguirle ahorita aquí para descansar está bueno si que agusticidad no mis hijos si que agusticidad aquí con el gator bien chido bueno amigos ya me cansé pero pues ya descansé un poquito así que pues vámonos para allá arriba vénganse acompañen ay te ayudo a mis hijos ayuda a mis hijos primero a pararse a ver ahora ya me paro yo y esto va por ustedes vamos a llegar hasta allá arriba por ustedes vénganse acompáñenme si se puede mis hijos corre de échale miren las nubes están más abajo bien bueno en sí están arriba pero nosotros la vemos más abajo porque estamos aquí mucha gente viene y visita estos lugares ya que este que el nevado de toluca es muy turístico bueno amigos miren ya llegamos hasta la cima ahora ya vamos a comenzar el descenso para llegar allá abajo al refugio ir por las bicis y bajar hasta el estacionamiento donde está el parque de los venados así que vengan a acompañarme vamos a vamos a bajar y por si vamos a bajar y miren vamos a bajar y vamos a bajar y vamos a bajar y vamos a decirle adiós a las lagunas y miren amigos, literal estamos en medio de las nubes vean cómo están miren cómo están ya están bien abajo bueno, literalmente estamos arriba, pero ya están más abajo no te caigas, no te caigas pero vean qué increíble se ve se ve como el bosque de Harry Potter así se ve no te caigas para bajar hasta el parque de los venados tuvimos que bajar en una camioneta ya que como la bajada estaba muy inclinada, no pudimos bajar en las bicicletas por lo mismo, de la misma seguridad, pero pues nos dimos cuenta que efectivamente no era una buena idea ya que uno de los integrantes del grupo en el que nosotros nos encontrábamos bajó en bicicleta y se cayó en la bicicleta afortunadamente no le pasó nada grave simplemente fueron torceduras y raspones chicos miren ya nos encontramos aquí en las palapitas estas palapitas que podemos venir a tomar podemos venir aquí ponernos poner nuestra carnita asada aquí vienen a hacer una carnita asada con la familia pero si no vienen a hacer una carnita asada también pueden venir a comer a estos restaurantitos que están por aquí miren ahorita se los voy a mostrar un poquito miren estos son los restaurantitos venden enchiladas, tacos quesadillas, tamales miren ahí dice que tamales miren más tacos guarache, champurrado birria, quesadillas pancita de res sopa de hongos y azteca y guirria también y bueno amigos así es como termina esta travesía esta gran aventura les agradezco por haberme acompañado en toda esta aventura hubo caídas hubo raspones pero también hubo felicidad también hubo satisfacción de haber podido subir hasta allá arriba haber podido lograr este reto es un reto personal porque pues subir no es fácil pero es 100% recomendado los invito a que vengan suban y disfruten este tiempo si vienen con su familia lo disfruten disfruten la subida disfruten la bajada disfruten de estas grandiosas vistas y paisajes que nos regala el Nevado de Toluca espero que las recomendaciones que les hice les sirvan mucho para que vengan prevenidos y vengan al CIM para su visita y bueno amigos sin más que decir por el momento los invito a que visiten este hermoso lugar no se van a arrepentir los invito a que vengan en familia y lo disfruten muchísimo y recuerden que dejando su like suscribiéndose y activando la campanita de notificaciones me ayudarían muchísimo y si en verdad quieren venir al Nevado de Toluca mándenle este video a un amigo o a sus familiares y díganles vamos al Nevado de Toluca ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!